Hola a todos, hoy les traigo una noticia, y esta vez la protagonista es nada menos que Belinda. ¿Por qué eliminó el video de la hacienda donde se casaron Ángela Aguilar y Cristian Nodal? Aquí les cuento todos los detalles. A casi dos meses de confirmar su relación, Ángela Aguilar y Cristian Nodal sorprendieron al mundo al llegar al altar. Pero, ¿qué tiene que ver Belinda en todo esto? Usuarios en redes sociales revivieron un video de la cantante hispanomexicana donde presume su visita a la misma hacienda donde se casó su expareja, Cristian Nodal. Sí, leyeron bien. El video de Belinda seguía disponible a primeras horas del 25 de julio, pero fue eliminado pasado el mediodía. Esto desató una ola de especulaciones. ¿Por qué lo hizo? No hay una razón clara, pero muchos usuarios creen que Belinda no quiere ser relacionada con la boda de su ex. ¿Será que todavía hay sentimientos encontrados? La famosa hacienda donde se realizó la boda tiene una gran historia. Fundada en 1529, es un lugar lleno de encanto y misterio. Ahora, se ha convertido en el escenario de uno de los eventos más comentados del año. ¿Será que el lugar está destinado a crear controversia? La boda de Ángela y Nodal no solo fue sorpresa, sino también un evento lleno de glamour. Con invitados como Mark Anthony y su esposa Nadia Ferreira, y una bendición del papa en Roma, esta pareja ha dado mucho de qué hablar. Además, se filtraron fotos del maquillaje de Ángela y su lujoso anillo de compromiso. Pura elegancia. ¿Creen que Belinda eliminó el video por celos o pura coincidencia? Déjanos tu respuesta en los comentarios.